¿Qué es el Estado de la República? El modelo de pensiones debe ser controlado por el Estado, porque ahorita está sirviendo a los intereses de unos cuantos, señala El Sol de México. Dijo que se está viendo que los únicos que ganan con las Afores son las empresas administradoras, pero ahora se busca que gane el trabajador, quien solo le notifican que su dinero sufre una minusvalía por ser invertido en el mercado de capitales, comenta Robles Montoya. Hoy, dijo, se escuchan las voces de aquellos que creen que es más importante los mercados financieros, que los 70 millones de mexicanos pobres, declara el ex senador de la República, quien planteó a principios de octubre usar una parte de las reservas internacionales para otorgarlas a través de crédito. La distribución del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. La iniciativa, presentada por la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, plantea que, de los recursos obtenidos de las cuotas por hectárea que se cobran a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, se destinará el 99% al fondo minero, mientras que el restante se brindará a la Dirección General de Minas. Del primer porcentaje, se distribuirá a su vez en un 50% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.